No olvide la ansia, Herbie, ya se fue. ¿Oíste bien? ¡Huyo, se fue! Sí, es cierto. Se fue como si tú nunca hubieras existido en su vida. Me pidió que te dijera... Fue divertido mientras duró, pero cuando llegó la salida salió. Así son las mujeres. Será mejor que entiendas. Así es la vida. Te dejó solo, triste, abandonado. ¡Ah! 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 ¡Ah!